Cede un lugar donde habrá paz Y allí oiré ángeles cantar Y también veré y abrazaré amados que perdí Y me gozaré porque estaré por siempre con Jesús Y cara a cara un día le veré Junto a los redimidos yo diré Y aquí mi Dios, Él nos salvará Y moraré en la casa que Él fue a preparar Y cara a cara un día le veré Cantando santo, santo yo estaré Y le alabaré por la eternidad Ese es el lugar donde yo quiero estar Yo quiero estar Él lo prometió y lo cumplirá Ya no habrá maldad, todo nuevo hará Y enjugará cada lágrima pues muerte ya no habrá Y me gozaré porque estaré por siempre con Jesús Y cara a cara un día le veré Y cara a cara un día le veré Junto a los redimidos yo diré Y aquí mi Dios, Él nos salvaré Y aquí mi Dios, Él nos salvará Y moraré en la casa que Él fue a preparar Y cara a cara un día le veré Cantando santo, santo, santo yo estaré Y le alabaré por la eternidad Ese es el lugar donde yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar Al cielo iré Al cielo iré Mis amados veré Y aquí mi Dios, Él nos salvará Y aquí mi Dios, Él nos salvará Gracias.